Por el triunfo de todos ellos, de estos artistas que son verdaderamente valiosos. Nosotros somos americanos porque nacimos en América. América Latina y América del Norte. Para que les lleguen, América Latina y América del Norte. Somos americanos. La gente piensa que los americanos son los que tiran los chocos azules. No, los que viven de aquel lado. Los chocolateados como nosotros también somos americanos. Porque nacimos en América. Es cierto, ¿cuál te cuenta eso? América Latina y América del Norte. Los europeos, porque están del lado Europa. Los europeos porque tiran peo. Europeo. Y la gente de Moscú son moscosos. Pero Moscú. Moscú. Pero ellos lo han dicho. Entre estas es una presencia de�sos y 15 años. ...y ligerianos un travailleイatur vários estudios. Me dijeron que realmente�en un cuadro el tema. Os box我 la comprensión. Que точно es mayor. No, nosotros los era. Como estábamos garner. Ok, pero conilikos eran 15% festistas. No, maestra el tema de los blancos... Nosmugún Gorender. Vale, esto puede verlo. ¡Tato!